Muy buenas tardes Edilson Orozco, buenas tardes amigos televidentes, nos encontramos en el municipio de Catarina donde se reportó este macabro hecho, un hermano le quitó la vida a su hermanito de 7 años, bastante dura esta situación y hoy se llevó a cabo una misa de cuerpo presente y también el sepelio donde estuviste vos, Telma Benavides, contanos cómo estuvo este sepelio. Buenas tardes a toda la población de Nicaragua, quienes nos sintonizan a esta hora por todas las plataformas. Estuvimos presentes desde horas tempranas, venimos acá a la parroquia Santa Catalina de Alejandría que se ubica en el municipio de Catarina, en el centro de Catarina, donde se llevó a cabo una emotiva misa dedicada al menor de 7 años, el niño Holman Ariel Gaitán Medina, quien el día de hoy pues llegó a su última morada en el cementerio también de este municipio. Es algo cerca al cementerio de donde él habitaba, donde él solía vivir y eso nos causa también bastante conmoción, no solo a nosotros sino a todo el pueblo de Catarina. Hubo un entierro bastante emotivo, multitudinario, más de dos cuadras. La población de Catarina se deportó para acompañar al pueblo. También por ahí pudimos ver a nuestras autoridades, pudimos ver también a quienes son parte del Ministerio de la Familia acompañando a esta familia que pasa este dolor el día de hoy. Incluso desde el domingo, que según lo creían, perdido al niño. Desde el domingo, en horas de mediodía, empezó la búsqueda. Ayer pues terminó en un desenlace fatal. Y el día de hoy, el acompañamiento a su última morada. Y aquí estamos presentes, por supuesto, también para informarles a ustedes, amigos televidentes. Algo que me llama poderosamente la atención es que ya el niño fue enterrado y las familias siguen aquí, acompañando al papá, acompañando a la mamá. O sea, estamos hablando de la unión, ¿verdad? De este pueblo, un pueblo que está presente en este dolor que embarga a esta familia. Tal vez relatas un poco la presencia de las personas acá todavía. Así es. Las familias de todo el municipio, la familia de Catarina, vinieron a acompañar a la familia desde el primer día que se dieron cuenta de que el niño no estaba. Los acompañaron en vela. Incluso algunos hacían hipótesis de que pensaban, creían que incluso el hermano mayor estaría esperando el momento para poder sacar el cuerpo del pequeño. Pues fue encontrado en bolsas negras debajo de la cama. Y era algo que nos daba a pensar que posiblemente él buscaría una oportunidad de deshacerse del cuerpecito. Sin embargo, el llamado de la población, las personas aquí con la familia que vinieron a acompañarlos, pues no lo permitió porque sin saberlos ellos estaban creando tal vez dificultad para ese objetivo que posiblemente es una hipótesis. No estamos diciendo que así fue. Es una hipótesis que se maneja. Pues era multitudinario el acompañamiento desde el día uno. Algo que yo te compartí hace poco, Telma, es que notamos al papá fuerte, un señor fuerte, sereno, pero solo él sabe lo que hay en su corazón porque yo siempre hago referencia a esto. Nosotros vemos la situación de manera superficial, pero hay un padre que ha perdido dos hijos, uno en el cementerio y el otro en prisión. Y de esta manera tan difícil. Así es, como padres de familia también buscamos la forma de acompañar el dolor del padre, de la madre, porque es difícil, bien lo decir, dos hijos. Ha perdido el día de ayer prácticamente al darse cuenta de esta dolorosa situación. Sí, porque tenían la esperanza. Tenían la esperanza de encontrarlo varios automóviles, mototaxis, camionetas particulares de la escuela, incluso donde el niño estudiaba, donde él mismo también estudió. Los padres de familia unidos compartiendo en las redes sociales con los volantes en sus vehículos particulares para poder encontrar a este niño. Tenían la fe, tenían la esperanza de encontrarlo con vida, sano y salvo. Bien, gracias Thelma. Nosotros, por supuesto, en cuanto a lo del sepelio vamos a estar ampliando en las próximas ediciones, pero también queremos compartir con ustedes quién es Edward o quién era hasta el día domingo. Y es que sabemos que el nombre de la mamá es Ana Giselle Gallego. Según la información suministrada por los mismos vecinos, ella se separó del papá y le dejó la tutela a don Holman, de Edward y de una hermana de 25 años. También sabemos que en este tiempo de separación, quizás unos 6, 7 años aproximadamente, don Holman conoció a doña Gloria Medina y tuvieron a este pequeñito. Estamos hablando del pequeño que falleció. Toda esta información, repetimos, fue facilitada por los mismos vecinos. El sujeto, en diferentes ocasiones, dicen ellos, manifestó que no quería al niño. Varias veces lo dijo el director del colegio cristiano, Faro de Luz, estuvo presente hoy en la misa de cuerpo presente y nos concedió una entrevista crónica TN8 donde afirmaba que el muchacho tenía, estamos hablando de Edward, tenía un excelente rendimiento y se bachilleró en el año 2020. También dijo que nunca mostró comportamientos violentos, por lo que se quedaron prácticamente sorprendidos con esta noticia. Otro que habló también fue su ex jefe, quien es propietario de un reconocido restaurante de aquí, de Catarina, Olla de Barro se llama. Él dijo, manifestó, que este muchacho llegaba puntual al trabajo, quería ser mesero y estaba estudiando. Él trabajaba los días domingos y estudiaba. Y esta es la situación que estamos tratando de llevarles a ustedes. Sabemos que todavía Nicaragua está en shock por esta situación que ha pasado acá y definitivamente no hay palabras, no hay palabras, Telma, para esta situación difícil que está viviendo esta familia. Y nosotros decíamos ayer, también nos unimos a ese dolor de la familia, tanto de Doña Gloria, porque Doña Gloria ha perdido a este pequeñito como a don, al señor, al papá del niño. ¿Si tenés algo que agregar? Bueno, decirles también a nuestros amigos televidentes que continúan informándose en las redes sociales. Nosotros estaremos aquí, estamos presentes también desde el primer día, porque como medio de comunicación siempre nos preocupamos por estas situaciones, hasta no conocer el fondo, hasta llegarles a ustedes, amigos televidentes, la historia más allá de la noticia. Entonces vamos a continuar ampliando la información y vamos a continuar por acá, por Catarina. Ok, gracias Telma. Así es, aquí vamos a continuar nosotros. Eso era todo lo que teníamos que compartir por este momento. Nosotros continuamos acá y estaremos compartiendo esta información en las próximas ediciones. Gracias. Gracias.